qué tal amigos de upper box los saluda andrés cantera tenemos muchas noticias porque canelo álvarez contra genari golokin ya tiene fecha ya sabíamos 17 de septiembre pero ahora se complementó la información con la sede es cierre la trilogía y curiosamente las tres peleas habrán tenido lugar en la team mobile arena de las vegas fue el recinto seleccionado para este esperado combate recuerden el 17 de septiembre por todos los títulos mundiales en la categoría de las 161 18 libras peso super medio en donde canelo álvarez tiene los títulos mundiales cmv amv omv y el de la fib en el caso de golokin va a subir a sus 40 años por primera ocasión a esta categoría en busca de destronar a canelo y de llevarse la primera victoria en contra del mexicano en 2017 empataron fue protestar la pelea al año siguiente canelo ganó apretadamente con cierta polémica y ahora se cerrará esta gran trilogía que a ver hay un pique personal y por eso promete ser un combate maravilloso todo mundo lo quiere ver dos de los grandes peleadores de los últimos años y bueno al final si se van a medir frente a frente para cerrar esta trilogía de una rivalidad la verdad para la historia también en otra información alexander osic antony joshua 2 va a ser el 20 de agosto allá en arabia saudita hoy tuvieron el primer cara a cara para esta revancha mucho respeto entre ambos recordemos que alexander osic quien ya fue campeón indiscutible en el peso crucero y tiene ahora los títulos mundiales de peso completo por la amv omv y la fib derrotó antony joshua en septiembre del 2021 allá ante su gente en londres y bueno ahora joshua apeló a esa cláusula de revancha se la quiere cobrar quiere recuperar esos títulos le propinó osic la segunda derrota en su carrera y bueno ahora incluso de la mano de un nuevo entrenador de robert garcía buscará apuntarse la victoria y recuperar el oro en el caso de osic a ver un peleador que hay que darle mucho crédito por lo que ha hecho antes y porque además bueno sabemos lo que ha pasado con ucrania el problema que hay allá de tema bélico pero a ver él recibió un permiso parte del gobierno de su país para preparar la pelea para salir entrenar y ejecutar el combate él dijo a ver allá en donde yo vivo obviamente pues las cosas no andan bien pero estoy enfocado 100% en esta pelea quiero salir con la mano en alto y entonces ya tenemos listo este combate para el ganador esperemos que pueda haber una pelea ante tyson fury quien todavía es el campeón mundial además invicto en el peso completo por el cmd vamos a ver si quiere seguir teniendo actividad o si se va a retirar y el título queda vacante hay mucho de qué hablar ahí o sea se va a seguir diciendo mucho por el dinero que puede haber sobre la mesa hay que esperarte en el desenlace no que tenga este combate o si yoshua porque si gana yoshua a ver si no tienen también por allí una trilogía y tenemos que esperar para que exista la posibilidad de tener al primer campeón indiscutible en la historia de peso completo jamás alguien ha tenido todo el oro los cuatro títulos por los organismos principales al mismo tiempo entonces vamos a ver si puede llegar esa gran pelea y para cerrar la última información que hay que destacar apunten la fecha 4 de septiembre en la cripto arena ahí en los ángeles california la que antes era el staple center bueno va a albergar un combate muy esperado había mucho pique andy ruiz el méxico americano y luis ortiz el peleador cubano ruiz va a llegar con 32 años a la pelea ortiz con 43 andy ruiz ya fue campeón del mundo él le quitó el invicto ahí en el garden en nueva york a anthony yoshua cuando en 2019 lo noqueó pero bueno en la primera defensa en la revancha perdió y desde ahí sólo ha tenido una pelea la cual fue el año pasado ante gris arreola no ha estado bien físicamente ha tenido algunas lesiones ahorita se le ha visto delgado bien trabajado y parece que listo para asumir este reto tiene 32 años si gana bueno vuelve a colocarse para ser de los candidatos a tener otra oportunidad titular y en el caso de luis ortiz que no ha sido campeón del mundo pero bueno dos veces retó a deontay walder y las dos veces fue noqueado por el ex campeón del mundo por el cmb bueno a sus 43 años tiene esta gran pelea es el oro nunca parece que ya le llegue su ultimátum a luis ortiz tiene que ganar para buscar disputar un título mundial por tercera ocasión si pierde parece que esto se complica porque sería retroceder y el tema de la edad ya no lo ayuda pero hay buen pique hubo muchas declaraciones en el pasado y al final pactan este combate muy esperado ahí en los ángeles se espera que pueda haber un gran ambiente y creo que la pelea tiene todos los ingredientes para ser muy atractiva allá en el peso completo y